Vito Teleo, edición especial con más contenido exclusivo. Vito Muñoz cumple 65 años, una trayectoria de oro sólido. María Susana Rivadeneira, 17 años después de ser la reina más admirada. Y Batriviño y su pasión de oro por el ídolo. Andrea Navarrete Arosemena, la make-up top, analiza el cambio de look de la primera dama María de Lourdes de Lazo. Además, moda, gastronomía y el ruido social y empresarial desde Miami, Machala y Guayaquil. Esto y más, en Vito Teleo, edición de oro. Descárgalas desde este martes 15 de junio.